De un color dorado claro, casi tirando amarillo De los criaderos de Arabia, trajeron aquel potrillo En un lote pura sangre, pero no tenía registro Me desperté, tenía buenas cuadras, varios nervios de Kentucky Pero no vendió el dorado, que de todos fue la suerte Lo siguió como cabresco, un día que vendiera un lote Pero cuatro aventurones, los robaron en Chicago Los trajeron a Torreal, y allí mismo los pintaron Porque los billetes, con el dorado ganaron El gran zar era la mejor Pero le faltó dinero, y es que el contacto compadre Le resultó chabucero, le apostaron mil millones El dorado por mijero Pero apareció una cuña, en una bestia muy fina Fue la ley de Inglaterra, ligera y de veras fina Ella se aceptó la apuesta, en carrera clandestina Y al condor, montó a la dama, al dorado, a Churi Guerrero Dos diablos y a los carriles, con la sufre del infierno Pero el dorado adelante, siempre llegaba primero Pero la dama compadre, venía por un compañero Se llevó los mil millones, y el dorado por ligero Los cuatro aventureros, perdieron vida y dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!